Usted dice que, vamos, gane quien gane, tiene que haber un gran acuerdo. ¿A qué se refiere cuando dice la política? Sí, la política es el hacer política. Yo no soy un hombre de la política, pero el paso del tiempo me enseñó que sin el respaldo de la política, sin la maniobrabilidad de la política, sin los consensos de la política, sin los acuerdos de la política, pero no dicho de chamullo, dicho de verdad, vos podés traer oro en polvo escrito acá, que no pasa la primera valla. ¿Y Macri no lo tuvo o lo tuvo? No, Macri no lo tuvo, claramente. Ese es un tema. La política para que haya consenso. Claro, la política para que haya consenso. Si no cae un pibe carilindo, fenómeno, que trae un programa bárbaro, y vos decís, ¿y esto qué es? Y no, bueno, esto tiene el consenso de Edgardo, de Marcelo, de Fulano, de Mengano, que son quién, y que son los que reúnen X por ciento de representatividad de la sociedad, yo diría, en el lado de la política. Después le podemos abrir variantes. Fíjense lo que ocurrió ayer con un fallo de la Corte. Por eso, en el libro ese que mencionás, yo señalo un cuadrilátero donde digo que un programa económico consistente, al cual no renuncio, es uno de los vértices. El otro vértice es el consenso de la política. El otro es, no voy a decir el alineamiento porque es un poder independiente, pero la propia consistencia y balance entre lo legal y lo económico posible. Ayer teníamos un fallo de la Corte, que en el mismo país donde se han privatizado empresas públicas y hasta el petróleo, es un país que 20 años después no puede evitar abordar un tema menor en el cuantum, muy importante en la simbología, de disociación entre lo que dice la Corte y lo que dice el Poder Ejecutivo. O sea, la reforma que viene por delante en la Argentina van a ser imposibles de tratar porque van a ser apeladas si no hay un acuerdo con la Corte. Entonces, ahí tenés otro vértice del cuadrilátero junto al de la política. Y el último es el que va a ensayar, en este caso en particular, para este gobierno, para este periodo histórico, si triunfa o si el resultado es el mismo que ocurrió en las PASO respecto a la gobernabilidad de Alberto Fernández, su formación de gabinete, saber cómo es el equipo de gobierno y ahí vamos a tener conformado entonces el Poder Ejecutivo y el salir a la cancha, el consenso de la política, el consenso con la justicia y un programa económico consistente que solo no vale nada pero si no está tampoco vale sabiendo cómo se van a solucionar los temas que vos mencionabas recién. ¿Cuál va a ser el financiamiento de la Argentina? ¿Cómo va a ser la relación con los acreedores? ¿Cuál va a ser un nuevo acuerdo con el fondo? Que no es un tema menor porque ya le debemos 45 mil millones de dólares. Yo diría ahí vamos a estar con un diagnóstico correcto, con soporte de la política, con acuerdo con la corte y todas las cosas tienen solución. ¿Tenés?